Bien, ya tenemos conectadas creo que a las hierbas de Cabaret, que ellas están haciendo de este festival de Cabaret, que está en todos lados y que aparte estamos viendo que tienen muchos espectáculos gratuitos en foros, está el Foro Cosmos, está el Foro del Faro, en cada alcaldía hay foros gratuitos para ver Cabaret, y que el Cabaret no solamente es para adultos, sino también hay Cabaret para niños, con obras increíbles, entonces Maffer, ya está. Maffer, hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y ustedes? ¿Cómo estás, Maffer? Qué gusto. Igualmente, Jonathan, muchas gracias. No, gracias a ti, estamos platicando de que ustedes son parte de este festival de Cabaret, que nació en el 2003, oye, ya tiene muchos años, y las reinas chulas, que yo las quiero mucho, las aprecio y todo esto, han hecho una ardua labor, y ustedes van a estar en la casa de las reinas chulas, que es en el vicio, ¿no? Entonces, platícame de este espectáculo, por favor, y qué padre que sean parte de un festival internacional, porque déjame decir al público que es internacional este festival. Sí, es internacional y de verdad hay muchísima, muchísima, como lo decías, variedad de espectáculos, desde los más peques hasta lo más irreverente, hasta lo más que se te antoje, ahí está. Y como dices, en este año hicieron muchas sedes con acceso gratuito, que está increíble, entonces, si pueden acérquense, están por todos lados, vi que también tienen una seda en Oaxaca. Sí, en Oaxaca. Ajá, entonces, está increíble que también haya compañías que están haciendo Cabaret, les den este espacio dentro del festival, y bueno, se empiecen a crear estas redes, y se termine un poco la centrificación del teatro, y más del Cabaret, ¿no? Y que decía que también hay talleres gratuitos para el público, también hay talleres en los que puede participar para contar cuentos que vi, porque el Cabaret no nada más es para adultos, pues es Cabaret, y había esa palabra de, ay, la noche es de Cabaret o Cabaret, pero hay Cabaret para niños, hay Cabaret porque obviamente es más divertido, lleva música, lleva esto y la manera de contar cuentos, entonces creo que es un festival que está muy completo, que tiene de todo, y que a partir de que, aparte de que el público puede ir a ver este espectáculo, puede quedarse a conocer las actividades que hay en referencia al Cabaret, que son muchísimas. Así es. Y con grandes maestras, ¿eh? Y maestros. Sí, 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 gente de verdad que yo admiro y que, pues, estar ya en la Casa de las Reinas a mí me complace mucho y es un honor para las diablas que estemos ahí. Nosotras es nuestro segundo año dentro de este festival, estamos muy contentas, ahora vamos a presentar y estrenar ahí dentro del festival. Este espectáculo que se llama La Mujer Sensual, así que si todas las personas que quieran ir a descubrir su sensualidad, nos esperamos este veinte, que ya es el domingo, el domingo es nuestra función de estreno a las siete y media de la noche, y hoy, nada más por hoy, hay treinta por ciento de descuento en Boletópolis. Mira. Vayan y compren sus boletos para este espectáculo que se la van a pasar increíble. Este festival, este año el Cabaret trajo una frase que decía, te escucha, lo dice y te ves. Así es. ¿Qué vamos a escuchar y qué vamos a decir, qué vas a decir y qué vamos a ver en La Mujer Sensual? Lo que van a escuchar son esas voces cantando. Y vamos a hablar un poco sobre el tema de la sensualidad, no solo en las mujeres, creo que es en general, y el empoderamiento de los cuerpos de las personas. Esta obra surgió a partir de un libro que encontró el director, que es Francisco Granados, que habla sobre cómo ser una mujer sensual y atraer a todos los hombres y tener fortuna como mujer, ¿no? Y eso fue escrita en los sesenta, setentas, por una señorita jota, que así se hace llamar, y a la hora de estarlo leyendo nos dimos cuenta de cuánto de eso hemos jalado a través de estos años y que seguimos sobre los mismos patrones sociales de belleza, de cómo tenemos que demostrarnos a los demás, cómo podemos mostrar esa sensualidad a partir de dónde. Entonces, nuestra obra nos cuestionamos eso, a partir de dónde estamos hablando de este empoderamiento sobre nuestros cuerpos, sobre la sensualidad, sobre la sexualidad, sobre qué se habla cuando hablamos de sexualidad, ¿no? Y bueno, son tres hadas madrinas que trabajan en una empresa piramidal, un kit sensual que los va a hacer triunfar en esta vida, y ellas se empiezan a dar cuenta de que no todo cuadra, ¿no? Que a lo mejor hay cosas que que ya están pasadas de moda, que ya no van con sus seres, con sus mentes, y van descubriendo qué es lo que las hace ser sensuales a cada una de ellas. Oye, qué interesante, y a través de la música también, o sea, vamos a poder escuchar canciones emblemáticas, canciones, este, sensuales, canciones. Tenemos un músico en vivo, Mario Gordinoff, él nos está acompañado durante toda la obra, y si tenemos algunos, ¿no son covers? Son de este, no sé cómo, cómo decirlo, cambiamos las letras de algunas. Unas arreglos nuevos, son arreglos. Tenemos una canción de Ada, tenemos una de las tenemos, mira, de todo un poco, para que la gente se divierta, y más que nada que vaya descubriendo esto de ellos mismos, de ellos mismos, de quien quiera ir, de que esté ahí, diga, ah, y se cuestione. Si es cierto, ¿dónde estoy parado yo? ¿A partir de dónde me estoy desenvolviendo? De lo que me han dicho, de lo que he aprendido, ¿esto es lo que me gusta, no me gusta? Entonces, es lo que queremos generar. Claro, ya sabes cómo es el cabaret, un ambiente festivo, un ambiente donde todos podamos convivir, reírnos un rato, pero también de cuestionarnos y que nos quede la semillita de, bueno, a lo mejor sí, lo que estoy haciendo no es lo que me hace sentir bien, es lo que he aprendido y he hecho durante tantos años, pero al final de cuentas, ¿de dónde o por qué? Porque, claro, ¿y cuántas personas participan, hermosa? Somos tres actrices en escena, un actor, actúa el director Francisco Granados, es Ana Cristina Ross, Amilira, su servidora, Mafer Vergara, y el músico que nos acompaña atrás. Bueno, a un lado, ahí va a estar en el piano a vistas del público. Ah, este, claro. Oye, ¿y qué te iba a decir? ¿Y a partir de a qué hora y qué días van a estar? A partir, solo es una función, por el momento solo tenemos esta función de estreno en el bar Teatro El Vicio, está ahí en Coyoacán. Madrid número trece, Madrid número trece, para que el público sepa. Siempre digo treinta y uno por mi dislexia, pero qué bueno que te tengo aquí ayudándome. Madrid número trece, aquí va a estar la mujer sensual. Pues invita a que el público vaya, por favor. Pues a todos los que quieran descubrir su sensualidad, que quieran decir esto soy, esto no soy, y que quiera desenvolverse y a lo mejor irse cantando algunas canciones, nos esperamos este domingo veinte en nuestro estreno. Única función por el momento, gracias al festival por invitarnos. Y recuerden que hoy hay treinta por ciento de descuento en Boletópolis, así que corran. Si lo compran por Boletópolis, pueden escoger sus asientos y ya no llegan temprano, ya no se pelean por los lugares, así que aprovechen, cómplenlos el día de hoy y pues los esperamos el domingo a las siete y media. Ahí estaremos y te agradezco mucho que te hayas conectado y vamos a pasarla increíble escuchando esta historia y sus canciones y sus voces. Te agradezco que te hayas conectado, te felicito y esta es tu casa para cuando vuelvas a conectarte. Muchas gracias, gracias por recibirnos y muchos saludos a todos los que nos están viendo. Gracias hermosa. Hasta luego.